Hola a todos, sean bienvenidos a un nuevo tutorial de Artes de Olga. Hoy vamos a bordar paso a paso esta flor de fantasía. Es muy fácil y queda bellísima. Te invito a que me acompañes. Este es el diseño de la flor que vamos a bordar. Utilizaremos hilo de madeja, lanas e hilo perlé. Primero hacemos puntadas verticales en todo el pétalo, dejando de separación medio centímetro aproximadamente entre una y otra. Iniciamos desde el centro hacia este lado. Y luego en el otro lado. Después hacemos puntadas horizontales de igual manera separadas y empezamos desde la mitad del pétalo hacia abajo. Luego de la mitad del pétalo hacia arriba. Ahora donde se cruzan las puntadas horizontales y verticales, vamos a hacer dos amarres con lana un poco más clara. Esto lo hacemos en todo el pétalo. El tejido y los amarres los estoy haciendo con dos hebras de lana. Luego delineamos el pétalo con puntada cordón, con la misma lana que hicimos los amarres. Todos los pétalos los delineamos de la misma manera. Ahora hacemos en cada cuadrito que se formó con el tejido en el pétalo un nudo francés con las seis hebras como vienen en la madeja. Así rellenamos todos los pétalos. Luego pasamos a bordar el centro. En cada línea hacemos una puntada recta. que será la base para bordar una rosa en puntada telaraña. Después pasamos la aguja una por debajo, otra por encima, así sucesivamente hasta cubrirla totalmente. Esta flor también la podemos bordar con otra clase de hilo o con solo lana. Ahora bordamos el tallo en puntada cadeneta. El tallo y las hojas los bordamos con una hebra de hilo perlé. La hoja la vamos a bordar en puntada espina de pescado. Primero hacemos una puntada recta en la punta y luego rellenamos a los lados con puntadas en diagonal que se cruzan en el centro. Esta flor queda muy bonita y resalta muy bien. Ideal para un cojín o un bolso. Cuéntame tú, ¿dónde la bordarías? De esta manera hemos bordado esta bellísima flor de fantasía. El resultado es espectacular. Aquí te dejo estos dos tutoriales que también son bellísimos bordados. Te invito a suscribirte, es totalmente gratis. Muchas gracias. 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 Gracias.